olímpica te llena la nevera amigos de olímpica estéreo continuamos en olímpica te llena la nevera y estos son algunos de los ganadores aquí vemos también la nueva salchicha tipo perro 18 unidades para que hagan perritos si le cae, si le cae señores, aquí vemos el chorizo 20 unidades de carne tría rica olímpica te llena la nevera la leche, ahí está la leche, que la leche es muy buena, es entera, ahí está da ahí la avena para que le laigo a los niños, el yugurcito también la cajita para los amigos bienvenida olímpica te llena la nevera servilletas, barba, galletas, arroz, aceite, carne, frígoles trae pastas, trae galletas, trae galletas, trae galletas, trae galletas, trae galletas, trae galletas polipica te llena la nevera ¡Ahhh!